Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están, espero que se la estén pasando a lo mejor, estamos de vuelta en Coliseos en esta ocasión con el Anutrof Estamos de vuelta con él porque la verdad gente que me encantó muchísimo este personaje, aunque esté un poco nerviado con lo que es la jubilación y todo eso, no importa, realmente está bastante divertido Pero fíjate que aquí voy a meter incapacitante y todo ese desmadre, hay que tener cuidado con activar lo que es la incapacitante, que entiendo que esa incapacitante estará por aquí, entonces cuidadito, hay que quitar el alcance, que el alcance viene perfecto Ok, me voy a dar, le puedo atacar, a ver, no tengo tanto rango y no me quiero acercar más, como no tengo tanto alcance, son dos casillas, nada, vamos a, yo creo que a sacar mochilita, pero vámonos lejos de aquí O sea, me voy a dar PM Y la mochila la voy a colocar aquí para que active todo Ahí está Y ni siquiera activa la incapacitante a la mochila Pues genial, ¿no? Y le pegamos aquí con terraplenados Me doy suerte y corre por favor Uy, se nos me... No gente, ese me fue el turno y no alcance a correr Por andar hablando de más Ok, se pone zapa para desechizarse lo que es el alcance Igualmente no tiene este turno, así que no pasa nada, la verdad me preocupa Y ya pudimos comprobar que tampoco tiene muchísimo alcance por el incapacitante que colocó O sea, no está ni siquiera para nada, para nada cerca, ¿no? Entonces, la cosa sería seguir atacando Que yo podría acercarme, por ejemplo, son cuatro, no llego Son tres, cuatro, tampoco llego El alcance es un... lo voy a comprar con un escudo y otra cosa, gente Voy a meter codicia Y como no llego Me voy a hacer por acá Y al menos una... mira, aquí me dio PM Me acerco tres casillas Igualmente no llego, ¿eh? Si yo me coloco aquí No, me falta bastante alcance Voy a ir sacando cofre, gente Me voy a quedar aquí Paso turno El cofre que cubre un poquito lo que es la mochila Que tampoco la va a cubrir demasiado, pero algo es algo Y a ver, estoy jugando mal Y solamente tengo tres de alcance Básicamente, más que nada es por eso Por buscarle los ángulos Pero no... no se me dan Son siete casillas de la envenenada Tres, cuatro, cinco, seis, siete Entonces la envenenada está prácticamente... Del otro lado, ¿no? Entonces nos colocamos acá Y seguimos haciendo desgaste, ¿ok? Que al cabo él no se cura Yo sí Y yo creo que ya está Me voy a hacer más para arriba No puedo hacer más nada Más que pasar turno Curamos... Con cofre Y curamos la mochila un poco también Que tampoco está mal curarla Y a ver, contra el ramble Repito, no va a ser difícil la cosa Porque no tiene tanto alcance Lo que estoy viendo Y tenemos bastante... No bastante counter Pero sí le tenemos un buen counter, ¿no? El anotrof, como sabemos Está nerfeadito y todo Pero no está tan mal A ver Tenemos muy poquito alcance Son tres No tengo forma de llegar a él Si yo me coloco aquí Son nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve No, no llegamos Me voy a quedar acá, de hecho Quedo por acá Y listo, paso turno Sé que van a decir Manny, qué pedo contigo Qué pedo contigo, Manny No estás atacando Estás desperdiciando turnos Lo siento, es cierto Ahorita vamos a mejorar un poco el set Le cambio el escudo Y le meto si acaso también Un pavito de alcance Yo sé que me voy a quitar un poquito de vida Pero la verdad que sí vale la pena Y también quizás Iniciativa no me voy a quitar Pero yo creo que lo que es el escudo El pavo no lo voy a quitar Va a ser escudo Y trofeo A ver, está metido en trampa de masa Es incapacitante Envenenada No tengo cháfer o sí No tenemos cháfer, eh Pendientes Pendientes Me queda de sacrificio Pues ya este turno se me acaba Pero ya menos nos damos mochila Y A ver si juega la RAM Que de hecho ni siquiera gasta invisibilidad Lo que me parece bastante raro A ver, aquí me voy a acercar un poco Falta una casilla Así que incluso me voy a acercar un poco más Sería cegadora Ok Lanzamiento de pala Y también le quitaría alcance Con un terraplanado Me quedo por acá Y preparamos el cofre para que nos cure Porque nos va a atacar durísimo Ok A ver si ya ataca o no No tiene tanto alcance Mete toxinas Se va a ser invisible También le quería meter lo que es corrupción Pero igualmente se va a ser invisible Entonces Yo creo que Me entienden, ¿no? Ok, mochilita de una La suerte no me la voy a gastar todavía Pero hay que ver No sé cuántos PM tenía Creo que tenía Si se colocó aquí Tenía solamente 2 PM, ¿no? A ver si pasa turno el RAM Son 2 2 Está en... No lo sé Vamos a tratar de encontrarlo, ¿ok? ¿Aquí? No está No sé cuántos PM tenía Mochilita animada Suerte que me voy a guardar Voy a meter aquí Terraplenados A ver si lo encontramos Aquí está, mira Pero no sé exactamente dónde No me alcanzo a currar con el cofre Cuidadito porque no me estoy No estoy jugando bien No estoy jugando bien Mira, tenía un frente, ¿eh? Envenenada Que activa Se activa incluso él solo la veneno Y me mete toxinas Es increíble Que se acaba de regalar aquí Y cuidado porque me podía haber ganado, ¿eh? De hecho todavía me puede ganar Ok Le voy a meter corrupción Por si acaso Me le quedo de cercas Y que el cofre se traiga Algunos venenitos o algo, ¿ok? Entiendo que Si yo le meto corrupción No debería hacerme daño con veneno, ¿no? Este RAM está súper mega layado, ¿eh? Y es curioso porque al principio Yo me ponía un relojito De que jugaba lento Y este amigo Juega lentísimo lo siguiente Ok, aquí tiramos Todas las trampas Que estaban por aquí Perfecto Pasamos turno Y a ver si lo matamos Gente, de verdad Ya duramos muchísimo Con este combate Y se nota horrible El alcance que me hace falta Y lo mal que jugué Esta pelea Es increíble Es increíble Malísimo, malísimo Que jugué Pero bueno, no importa A veces así se juega A veces comete Esos fallos Y en esta ocasión No fue mi caso El RAM layado Veremos qué hace Yo creo que ya cerró el juego Yo creo que ya dijo Ya perdí Ya me voy O algo así Pero bueno Como puede notar El El Anutroph Le podríamos cambiar De momento En lo que se le va El turno a este RAM Lo que es el escudo El pavo también Pero no me quiero quitar 150 de vida Aunque por un alcance Estaría bastante genial Pero realmente prefiero Pero realmente prefiero quitarme Bueno es que si En realidad el pavo Si debería cambiarlo Y para no quitarle nada Aquí Porque voy a quitar Mucho daño Entonces sería escudo Y pavo Que escudo Me gustaría ponerle El escudo De Inni Vamos a matar a este A este RAM Bien Nos llevamos el combate Pero no sin antes Antes de escribir otra vez Vamos a buscar un escudo Que nivel Que es su nivel 167 Que escudo haya por aquí gente 167 Alguno de alcance Yo digo que solamente El de capitán Este me da estoico Pero yo quiero uno Que me de huida Aunque me de vida ese Altruista Tampoco está mal Pero no me da Huida Yo creo que le voy a comprar Es que tierra dala Es lo mismo Que el anterior Lo voy a comprar Tierra dala Ok Nos llamamos tierra dala Y sería El pavo El pavito Certificado de montura Sería el esmeralda Y Y como se llama el otro El que te da alcance No me acuerdo Como se llama Era ciruela Y Y el de P Menos Ciruela y esmeralda Ciruela y esmeralda ¿Dónde está? Aquí está Este es Este mero El que estoy buscando Este es bastante bueno Gente Voy a comprar uno Nivel 100 La verdad que camaleón Ya no los compro Porque igualmente Pues tenemos la apariencia Y aparte está Muy bastante barato Vamos a escribir aquí El pavo O sea está bastante barato No pasa nada Vamos a meter El pavito Agarramos este de acá Que se llama GG Metemos aquí El pavito Vamos a iniciar combate Cambiamos el escudo también Tenemos un poco menos de vida Eso es verdad Metemos esto así Y la apariencia Y bien Bien Ya se ve Se ve El 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 Anu Contra Yopuka Cuidadito porque Contra Yopuka Está difícil la cosa Está bastante difícil De hecho Mira aquí ya no me tengo Que acercar tanto Pero me voy a acercar Un poquitito Si le puedo pegar Lanzamiento de pala Mejor Se lo voy a pegar Que bajan más Ok Me quedo por acá Mira la mochila La posicioné mal Más bien yo que yo Fui yo mismo El que se posicionó Perdón Mal Esperemos que no sea Inteligencia Que tiene mucha resist Que va de fuerza Ok Me voy a dar PM Le metemos Lanzamiento Bueno Para la cegadora Y aquí le vamos a quitar Muchísima vida Bien 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 Gente Reventa durísimo El Anutrofe Y ya se nota el alcance Siente mucho más cómodo Con este alcance Que lleva Que le sigue faltando uno Pero se nota bastante cómodo Tiene que meter Dolor Yopukile Pega muy duro Este Yopu Pega durísimo Revienta brutal A ver La cosa sería Meter Madurez Lanzamiento de pala Y una corrupción Para que no me mate Porque Si no me revienta Lo que podría hacer El Yopu Sería Meterme Dolor Yopukile Ok Aquí con un soplido Dolor Yopukile No estaría mal Pero lo voy a liberar Igualmente Ok Me puede matar Cuidadito Porque revienta duro Lo podemos desechizar Esa vida Pero igualmente No lo mato Y el problema Es que creo que Ya perdí Meto liberación Lo dejamos full No lo desechicé Y era importante Haber hecho eso Para quitar Lo que es El bosteo Le vamos a pegar Una llave reductora Torpeza Y el cofre animado Ok Metemos aquí Bocadete Y dejo el cofre En puro medio Para que no me meta Intimidación Creo que no me mata Tengo mucha vida Si me llega A meter intimidación O cuidado Porque creo que me mata Si se precipita Y tempestades O algún otro hechizo A ver A ver A ver Creo que vivo Si tiene un boomerang perfido Y le sale de fuerza Perdimos Ok Se le va la vida 600 de vida Tengo que bajarle 800 Creo que lo matamos Bien 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 Apenitas le ganamos A este Yopuka Increíble Ese Yopuka Bien que me puso Contra las cuerdas Genial Pero bueno Vamos a buscar Un último combate A ver que tal Realmente El Anutrof Se dan cuenta Que ya funciona Un poco mejor Con el alcance Aunque en esta pelea Nos hubiera salido mejor En un mapa tan pequeño Yo creo que Habernos puesto Full vitalidad Que realmente Con el pavito Y lo otro Vas con más vida Pero no importa Realmente También tendríamos Lo que es el avistador Pero no No se lo voy a colocar Así está bastante bien Creo yo Y ya saben Este set Como funciona Que no está Nada mal En contra de Steamer A ver Me tengo que poner Aquí Murtiélago Y gelando PAPM Pero mira la vida Con la que quedo Bastante floja Pero todo por iniciar Primero Lo que si voy a ponerme Es sobreviviente No lo tengo Con un sobreviviente Mayor quedaría Bastante bien Voy a poner más vida Ok Así Y yo creo que Me quito un poco De Inic Así Bien Así iniciamos primero Y con cuidadito Ok Hay que tener cuidado Porque ya no tenemos Lo que viene siendo El Ok Vamos a meterle Vamos a quitarle Bastantas cositas Hay que tener cuidado Porque ya no tenemos Lo que viene siendo Mucha vida Bueno Tampoco me quite Tanta 200 puntos de vida Por la iniciativa Creo que viene bien Pero No me siento tan cómodo Como antes teníamos 3500 de vida O hasta 3600 Que llegaba Fíjate que me revienta Bastante el Steamer Y hay que esperar A que todavía saque Lo que es la Arponera Va a estar brutal El El Steamer Ok A ver Le meteré Corrupción Yo creo que lo ataco Full este turno Ahí no tengo Ángulo Se quita bastante Vida Al solo Me voy a dar PM Y a ver Donde tengo Ángulo Creo que no tengo O sea No tengo manera Lo voy a pegar Full Fíjate Que durísimo Revienta El El Anutrof No Voy a por abajo Para que no me pela Al poner a esta 720 Por cada pala Segadora Está durísimo O sea 2000 en un turno Casi Y tiene 16% De resist Durísimo Revienta Y no somos De críticos Tuvimos la suerte De que nos saliera Críticos Pero para tener Un set humilde Aunque en esta ocasión Si le pusimos Piezas caras Como el Gelanillo PAPM Y la Mascotura Pero Ustedes me entienden ¿No? Ok Se va a curar Le van a quedar No sé si la vida es suficiente Para sobrevivir Aquí yo le pego ¿No? Ese steamer O sea Se cura Pero no No se da nada Para que no lo ataquen Sus torretas Así que Ganamos gente Pero bueno Realmente El anotrof Es muy divertido Es divertidísimo La verdad me encanta Un GG por completo Para el steamer Y bueno Ganamos Si no me equivoco Las tres peleas Nos vamos invictos Y no sé cuánta cuota Tiene el anotrof Vamos a ver su Sus estadísticas Mira Estamos en top 173 Y en top De los 160 Somos top 6 Nada mal Así que bueno Como siempre gente Muchas gracias por ver Nos vemos Hasta la próxima Dejen su ley Si me quieren seguir apoyando Y bye bye